Las oficiales de YouTube de DJ Chicharro García Este tema se lo vamos a dedicar a usted señor bailador que está en el centro de la pista Nosotros vamos a ponerle sabor, usted póngale los pasos prohibidos en la pista jóvenes Señor Presidente, la vida es bella Vamos a ver el sabroso, algo de sabor, con sabor a salud a Puebla El tema se llama, la vida es bella Y sabe Sabor Y dice Arroz Ajá Un abrazo de la Dorita Samurai La Clau, el famoso Proder Y su funda, el famoso Maic Hoy y siempre con Cine Con el sillón sensacional Y sabe Esta noche vamos a hacer las últimas La vincarna Escoci La vida es bella Vámonos Isaac Esta noche es para la bombón de Toluca Sabrosos La bombón Juntino a los besos La vida es bella Mucho de sentir fama y grandeza A nosotros no nos interesa Porque somos iguales de naturaleza Parecen marquillitos de chasa Por favor Todos los calabazos Que como fantasmas Siempre con sensacional Vámonos Este pique sale de la luna Que viene a ser activado Se murió, tocare La vida es bella Y una satisfacción Vámonos De la noche Escoci La vida es bella La vida es bella En Guajardo Como dices Este mal Como dices La vida es bella Vámonos Samosos Como dices Samosos Vámonos 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 de los ojos bonitos Ritmo El saballo está siguiendo las tambales con la banda de todo Milla de sabor Milla de recetas